Un hombre presuntamente robó un tráiler, pero en su vida destrozó la caja con el techo de una estación del metrobús en la delegación Tlalpan de la Ciudad de México. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el tráiler circulaba sobre la avenida de los Insurgentes de sur a norte en la colonia Tlalpan Centro. Al detenerse en un semáforo, un hombre amagó al conductor con una pistola y lo obligó a bajarse de la unidad. El presunto delincuente abordó el tráiler y condujo hasta Insurgentes con dirección al norte, pero en su trayecto golpeó la caja con el techo de la estación La Joya del Metrobús. Para Noticiel.mx, David González.